Hola mis amigos, ¿cómo están? Como siempre es su amigo Quique. Fíjense que el día de hoy, platicando con un amigo, él me preguntaba que él amaba mucho a su novia, pero su novia era como las tóxicas nuevas, ¿no? Que él revisaba su celular, que era muy celosa, pero él la ama, ¿no? Y que cómo le podría hacer para poder vivir una vida hermosa y tranquila con ella, porque él, pues él tenía o quiere, o quería tener, o quiere tener un futuro con ella, unos hijos, casarse y ser muy felices, como sale en todas las películas y telenovelas. Bueno, en la plática con él me acordé de una fábula que como dicen, lo vi en el internet, está muy padre, ¿no? Y le dije, bueno, quieres durar mucho con tu esposa, con tu novia, o tú, tú quieres durar mucho con tu esposo, con tu novio. Y esto fue lo que yo vi, y sí es cierto, ¿no? Dice así. Había dos pueblos de indios, y en un lugar estaba una mujer hermosa como esta que ustedes pueden apreciar, y un cuate muy galán en el otro pueblo, que era un indio, pues también galán y todo, y quería, quería casarse, se enamoraron y se querían casar. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Como ahorita que me preguntaron mi amigo, ¿qué podemos hacer para poder ser felices? Entonces, lo que pasó fue esto, vamos con el jefe indio. El jefe indio les dijo, tú vete para un lado, y tú vete para el otro en las montañas, les dio una bolsa de piel a cada uno, y me van a traer, tú vas a traer la más hermosa, y tú vas a traer el alcalde más hermoso. En una semana aquí nos vemos. Bueno, los dos trajeron el águila más hermosa, el alcalde más hermoso después de cruzar valles, montañas, y llegar todos arañados, y le dicen al jefe indio, ya trajimos lo que tú nos pediste, y les dice el jefe indio, ok, ahora con la bolsa de piel, traen un amarre, no de piel, cada uno, dice, ahora amárrenlos a los dos de sus patitas, y suéltelos. Pero para qué todo esto que gozamos, digo, que sufrimos, y todo para qué, para soltarlos y amarrarlos, ustedes, háganme caso, quieren vivir felices y contentos para toda su vida, háganme caso, ok. Bueno, pues le amarraron sus patitas a la alcalde y al águila, y, ¿qué creen? Lo soltaron en el piso, como dijo el jefe indio, y se atacaron y se mataron los dos. Entonces, se quedaron los dos viendo y dice, ¿pero para qué? O sea, ya viste que se mataron los dos. Entonces el jefe indio les dijo, el estar casados no significa estar atados. Esto tiene mucho, mucho fondo. Como ustedes pueden ver y escuchar, esto tiene mucho fondo, ya que el que tú estés casado no significa que tu pareja, tú eres el dueño o tú eres la dueña de tu pareja. Si tu pareja quiere una fiesta, si tu pareja quiere hacer lo que ellos quieran, lo pueden hacer, ¿no? Si tú los atas, vas a pasar lo mismo que pasó con el alcohónico en el águila. Entonces, mis amigos, pónganse listos. Si ustedes se quieren y se aman, ténganse, no sé, respeto. No anden checando celulares. El que te va a engañar, te va a engañar atrás de una puerta, así de fácil. Y el que te quiere, te va a querer, como tú eres, y no te va a faltar ni te va a fallar. Y como decía mi suegra, que en paz descanse la señora Berta de Chao, decía, si no quieres ver sombras, no salgas de noche. Entonces, mucho ojo, mis amigos, como siempre, su amigo Kike, búsquenme en YouTube como Enrique Ignacio González Álvarez. No sean celosos ni celosas, mis amigas. Porque, como te digo, el que te quiera engañar atrás de la puerta te engaña. Como siempre, su amigo Kike, bye, bye.